para quedar tranquilo andando en la calle como sin nada y dos personas heridas y de mala manera luego de que lo chocara en un sector de la capital dominicana les hablo de honguito hua si ustedes recuerdan el incidente que hubo en el sector de... ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en Villa María, ya hace casi más, más de un mes, más de un mes eso fue en Villa María Mi amor, pero tú estás mal si tú piensas que eso fue como en febrero, mi hija No, 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 eso fue en Villa María exactamente, los chicos son oriundos de Villa Francisca y la gente pensaba que como que esto que pasaba porque aunque tú incluso fue citado para la DGC para hablar de este caso porque le habían prendido la huida Pues mi amor, es verdad, ¿cómo es posible que alguien que casi mata dos personas haya video donde se ve huyendo en un motor y quede impune este delito? Porque se pensó que a lo mejor ellos tras bastidores habían negociado con estas personas se le había pagado una indemnización y todo se quedó así, es la lógica Ok, este accidente fue lo que hizo que Honguito peleara con Karina Bunabá y con Alufoque porque no le brindaron ayuda económica Este accidente hizo que se reconciliara con Rochi porque me dice que en el momento Rochi le metió la mano O sea, la mano se la ha metido en otras ocasiones, según sospechamos pero le metió la mano, o sea, le ayudó, es lo que sucedió Bueno, pues le cuento que Honguito fue apresado en el día de ayer por el caso de estos dos hombres que atropelló hace unos meses ya exactamente ¿Y lo tienen esposado? Bueno, como lo ven en pantalla Mira como un vil delincuentazo Honguito, guau, y es que al parecer Honguito se puso de prepotente Como siempre Se puso a discutir con la autoridad, con la policía Le dijo, venga acá, relajo Para la citación estaba Honguito Las dos víctimas de Honguito Y los familiares de las víctimas en cuestión Ah, pues eso se picó Eso fue a primera hora de la noche de anoche Como tú dices, José Ángel, me dicen que se le subieron los humos a la cabeza Los humos a la cabeza no tiene subidos desde hace un buen tiempo Sí, sí, hace mucho Él cree que tiene a Dios agarrado por la barba Pero ni siquiera tiene dos pesos Ese es un engendro de Rochi Es un engendro de Rochi Que ni siquiera cuarto tiene, ni siquiera vehículo tiene Es más, la jeepeta Jeep Cherokee con la que tú chocaste a esa gente ni siquiera era tuya, Honguito Para que tú estés con eso Ponga la foto que estaba Era una jeepeta rentada, mi hija Fuera de coro, sí Esa foto tiene lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca A Honguito lo mete en precio a gozar con ese policía, mi amor ¡Ay! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! Porque la Honguito se ve que golosa, mía Todo el mundo le quiere dar a Honguito, yo no entiendo Todo el mundo Sí, porque aparte de bonita, es complaciente Pero sigamos con el tema Entonces ponme las imágenes de apoyo a la chocada Sí, porque la cosa no quedó ahí Ajá La cosa se puso picante, picante y sabrosa Y le impusieron una fianza a Honguito Ok, vamos con la otra parte de la noticia ¿Cómo que le pusieron una fianza después de ocho años? Bueno, recuerden que él se fugó Emprendió la huida y demás Entonces, luego de todo esto que lo apresaron ayer Pues le imponen una fianza de 300 mil pesos ¿De cuánto? Dímelo suave ¡300 mil! ¿Y de dónde? ¡Pesos! No, Rochi lo tiene ¡300 mil! Pero es que Rochi no es el marido de Honguito Para estarle dando cuarto No, lamentablemente, él es el protegido de Rochi Y Rochi es loco con él, señores De fuente oficial me dicen que cuando a este niño se le fue Rochi lloró, de verdad Entró en depresión y se buscó a la gente No, él no quiere de verdad ¿Cómo que se llama? A la demente Esta foto está espectacular, la del llanto Esa es la jipeta antes de chocarla, correcto Mientras Rochi le siga pagando toda la vagabundería a Honguito Honguito no va a cambiar Ok, entonces, ¿la jipeta la pagaron también? No Porque ya que todo se está solucionando 49 años después Imagino que la deuda de la jipeta chocada todavía está Todavía debe pagar la clínica de esta gente Él mismo, no sé si con las personas que andaban Los guaremates, los lambones Los abogados Los abogados también ¿Qué pasó? No tenemos más detalles La noticia está en curso La noticia está en curso 300 mil pesos como fianza En este caso a Honguito Ya en lo adelante Pues me imagino que tendría algunas que otras situaciones ¿Y en qué va a parar este caso? ¿Tú sabes qué? No Esto pica y se extiende Miren imágenes en pantalla De uno de los jóvenes que fue gravemente herido Las dos piernas Ay, sí Casi pierde sus piernas ¿Cuánto le pudo haber sacado a este joven de mano? Llegando a un acuerdo como dijo Yelida Es que no hay un valor monetario como tal Quizás la familia pues para poderse ayudar con medicación y demás Pues quizás insista con un amigo Uno cincuenta mil ¿Qué cincuenta mil qué? Yo, digo yo Pero solamente en calmante para el dolor de esa docarilla etérica Se van los cincuenta mil pesos Aunque no sea jueves de recuerdo Oye Cabe recalcar que a estas dos personas Cuando llegaron Llegaron agachaditos a el centro médico Exacto Exacto ¿Cómo que agachaditos? Exacto, mira Pero Ana Carolina ¿Qué haces? Y es tan dichosa que se levantó antes de yo Empecé a empezar a grabar Porque yo la quería agarrar así Ah, porque estaban ponchadas Pero claro que sí Señora, pero ¿En televisión no se ve esto? Cuando una persona está entrando Usted simplemente ponche el otro Es la tele en realidad Mamá sabe eso Pero por qué estábamos hablando de Honguito Yo te dije que pasara Porque quiero saber tu opinión Mi hija Mi vida sobre Honguito Honguito está vivo la loca esa Y tocando Tocando Fianza de trescientos mil pesos Honguito Por el caso de los dos atropellados Y mira la foto como quedó llorándome La foto inicial por favor Tírala Sí, la pita está preciosa ya Pero seguimos hablando de Honguito Míralo como está Pito, presa Presita ayer, ayer, ayer Ya me decíste que también Él está picando Él estaba en vainilla hace unos días Tocando Mi vida para mí Nada más tocó dos temas Bateame los perros de los pies Y ya me le Ya me le Mi vida, pero que esas fiestas Es por botella Que él va y la toca El cumpleaños del boricua Que le hizo Zion en Samaná ¿Cómo es que se llama? Que estaba cantando Omega también Y lo llevaron a él también Y de que lo llevaron por módicos precios No sé, creo que le pagaron al DJ Y como veinte mil pesitos más Confía mi amor Pero veinte mil pesos Yo no puse la foto en exclusiva Te lo juro Pero veinte mil pesos Van en no tener que luz Yo no creo que esté cobrando barato Porque Honguito Está en el cuadrón de la maldad Es que es una sola canción La que tiene pegada Y aparte la alcaldía Y en el caso de la alcaldía Que Roshi está muy bien posicionado Entre doce mil y veinte mil dólares Roshi, mi vida Roshi, pero también Honguito Coge sus trazas Claro Pero tomen cuenta una cosa Si la Roshi fuera fabulosa Y espectacular Lo que hiciera es Mora Que ponía a Honguito A abrirle todas las fiestas Y yo nunca lo veo Mi amor En actividades con Es que Con Roshi La cosa de Roshi Quien se lo abre a Honguito Es Roshi No a rever Es que Honguito no tiene repertorio Para abrirle a nadie No tiene repertorio Que después del bochinche Con la perversa Donde casi lo refunden En la cárcel Cogió un mínimo Para poder tratar De salvar su carrera Y todavía no lo intentaba